Bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube Gracias por la confianza Gracias por la confianza, gracias por estar allí Hoy voy a hablarles sobre unos consejos efectivos para perder grasa Y es un tema que me preguntan mucho José, consejos para perder grasa José, consejos para masa muscular José, consejos para marcar, etc. Hoy voy a abordar el tema de consejos para perder grasa Son muy efectivos Así que presta mucha atención Cuando termina el invierno y empieza el verano muchas personas lo primero que quieren es quitarse toda esa grasa luego de venir con una etapa de volumen y marcar los músculos que se vean, ¿no? que se vean rocosos, que se vean bien Debes recordar que para perder grasa debes disminuir la ingesta calórica o sea, estar en déficit calórico eso es muy importante para quitar toda esa grasa que tienes acumulada y marcar el músculo Ahora, otro dato importante cuando estés en déficit calórico es muy importante es muy importante que juegues mucho con las calorías y no tener y no tener un déficit calórico tan agresivo porque te puedes llevar mucho músculo y eso no es bueno las personas saben lo que cuesta ganar masa muscular magra entonces si haces un déficit calórico muy agresivo lo que vas a hacer es llevarte grasa y músculo así que ten cuidado con eso en los procesos de pérdida de grasa quiero que entiendas que los estancamientos son casi inevitables son casi inevitables es decir se puede salir adelante siempre y cuando sepas hacer las cosas lo importante es que cuando vas a hacer definición muscular debes saber que debes tener una buena base muscular creada no puedes ir a definición muscular si no tienes una buena base muscular porque si no entonces ¿qué vas a definir? no tiene sentido ¿verdad? formas de salir adelante cuando sufres un estancamiento en la pérdida de grasa es manipular el cardio aumentar un poco el cardio por lo menos haces 35 minutos pasarlo a 45 minutos a 50 minutos esa es una de las formas muy efectivas de salir adelante cuando estás estancado en el proceso de pérdida de grasa secreto para cuando te estancas y es un proceso que se llama realimentación y se hace por dos días y es aumentar 150 gramos de carbohidratos a tu ingesta diaria y 25 gramos de proteína a tu ingesta diaria eso se hace solo por dos días no son días trampas solamente se hace por dos días y eso ayuda al cuerpo a seguir avanzando y lo saca de ese estancamiento otro dato mi gente no menos importante y que siempre siempre se los recalco y siempre se los digo es el descanso el descanso es clave en cualquier proceso que te encuentres aumentar masa muscular perder grasa mantenimiento etcétera si no descansas bien no vas a avanzar es clave que lo hagas el descanso porque es tan importante y porque lo recalco tanto en el proceso de pérdida de grasa sencillo si estás en déficit calórico estás comiendo menos y te estás moviendo más ¿cierto? entonces por eso necesitas descansar de forma adecuada para que sigas adelante en tu proceso el dato más importante yo diría que es la joya dorada de la pérdida de grasa es si quieres mantener tanta masa muscular como quieres en tu proceso de pérdida de grasa es muy importante que que hagas las cosas lo mejor posible y de forma lenta o sea sin tomar atajos sin apuros es clave para que no te desesperes y no bajes en esta caloria y te lleves músculo y sea todo un desastre así que bueno espero que con estos consejos te sirven de ayuda en tu proceso de pérdida de grasa lo hagas de manera efectiva lo hagas de manera inteligente y cumplas tu objetivo de manera correcta espero te gusten los consejos espero le des like aquí abajo te suscribas a mi canal y nos vemos en un próximo video chao de nuevo mi gente como les va bienvenido de nuevo a mi canal de youtube gracias por la confianza gracias por estar allí hoy no puedes crear o no puedes a ver aquí un próximo video 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 Gracias.